El día de hoy vamos a ver temas de Windows 8. Por el, digamos, no vamos a mostrar una... unas demostraciones de cómo crear el código. Les voy a dar un montón de lineamientos que van a entender, digamos, por qué es importante, pero al final les voy a dejar la referencia de donde pueden estudiar los talleres necesarios para que vayan paso a paso, a su ritmo, que son por uno de los empleados de Microsoft que es evangelista aquí en Colombia. ¿Listo? Entonces, nuevamente cuando hablamos de Windows 8, así como cuando hablamos esta semana de Windows Phone, tenemos que entender que ya toda la experiencia que encierran las aplicaciones Windows 8 y Windows Phone han creado el ecosistema que les mencioné esta semana. Y es a nivel de dispositivos y de servicios. Ese ecosistema, para recordar simplemente, es un conjunto de dispositivos, servicios y experiencia. Entonces, mucha parte de esa experiencia es la que vamos a describir hoy sobre cómo deberían construir las aplicaciones creadas específicamente para Windows 8 para que ustedes sepan cómo esas aplicaciones que ustedes quieren crear van a llegar a la tienda y se van a volver, digamos, populares. Esta es una proyección, solo para que entiendan un poco a qué nivel y qué escenario tiene el que ustedes hoy sean desarrolladores, no solo de esta plataforma, sino de cualquier plataforma móvil. Y es el nivel al que están creciendo los dispositivos en el mundo, ¿cierto? Entonces, claramente ser un desarrollador hoy es una oportunidad. El escenario está cerca y es pronto y es tener, es que ustedes saben que hoy en día las personas tienen muchas cantidades de dispositivos, una misma persona tiene dispositivos diferentes y ese es el lugar a donde van a estar las aplicaciones que ustedes van a construir. Pero aún más, ustedes saben que inevitablemente el ecosistema tiene que evolucionar, va a evolucionar por razones de índole comercial. Y digamos, todos los lugares donde ustedes sepan hoy que está instalada una aplicación, un sistema operativo Windows 7 o Windows XP, inevitablemente van a terminar migrando a Windows 8 con el tiempo. Obviamente no va a ser inmediato, pero va a ir migrando. Entonces, esa cantidad de dispositivos que crees que estén en su imaginación son los dispositivos a los que sus aplicaciones van a poder llegar. Entonces, como ya les mencioné, alguna vez tenemos que trabajar por generar en nuestras aplicaciones una experiencia común. Es decir, que construyendo una aplicación para Windows 8 o construyendo nuestra misma aplicación para Windows Phone, el usuario se sienta en el mismo lugar, sienta la misma experiencia. Vamos a hacer, solo para iniciar, un recuento de varios conceptos técnicos que encierran a Windows 8. Muy simples de ver en esta gráfica. Y es, ustedes saben que el núcleo del sistema operativo fue reconstruido. Entonces, al ser reconstruido, las tecnologías que operaban sobre él, digamos, tienen una mejora y una evolución. Y es esto. Ahorita, cuando nosotros vamos a programar aplicaciones para Windows 8, tenemos la posibilidad de programar sobre las APIs de WinnerT. Entonces, si ustedes ven en la diapositiva, lo que están viendo es que hoy no solo tienen la posibilidad de programar aplicaciones con C++, con C, con C Sharp o Visual Basic, como estaba antes, sino que hoy tienen una posibilidad adicional. Y esa posibilidad es programar en HTML, CSS y JavaScript. ¿Sí? ¿Con qué fin se crea esta opción? Se crea con el fin de que, como ya vimos, de pronto los que están participando en el reto de Windows Phone, aprender XML es un cambio de mentalidad. Cambia uno totalmente la estructura de mental de cómo tiene que programar. Por lo tanto, HTML, JavaScript, CSS, que son mucho más familiares para muchos desarrolladores, les va a proporcionar una experiencia más cercana a lo que ya conocen, construyendo exactamente la misma aplicación. Las personas de ustedes que tengan, por ejemplo, Windows 8, Skype, el Skype de Windows 8, el que tiene experiencia Metro, como le llamábamos antes, es construido con JavaScript. ¿Sí? No construido con XML. Entonces, ahí mismo en Windows 8, hay muchas aplicaciones de demostración que fueron construidas con HTML y que lo único que les van a mostrar a ustedes es las infinitas posibilidades que tienen de crear sus propias aplicaciones. Como ustedes saben, hace poco se lanzó Windows 8.1, sin embargo, Windows 8.1 todavía no está disponible para el público, va a estar disponible para el público y de forma gratuita el 18 de octubre. Entonces, a partir del 18 de octubre, todas las personas que tengan Windows 8 van a recibir la actualización en sus máquinas y van a migrar, obviamente, a las ventajas que trae esa plataforma. Como desarrolladores, nosotros tenemos estas ventajas. Y es, este era el ecosistema, por demás es solo una imagen para que vean los cambios, este era el ecosistema de Windows 8, todas las APIs que existían allí y muchas fueron actualizadas, las que se resaltan en este momento. Muchas de ellas tienen mejoras para que nuestras aplicaciones cada vez sean más potentes y mejores. Pero además, han seguido construyendo APIs. Cuando sale una nueva versión de las APIs, lo único que nos va a proporcionar son más capacidades a nosotros para interactuar con el sistema operativo. Les voy a recordar un pequeño concepto y por qué mencionar las APIs es tan importante. Recuerden que les mencioné el concepto de Sandbox. Cuando trabajamos en mobile, en cualquier plataforma, la mayoría de aplicaciones están sobre un contenedor. Ese contenedor, además de hacer que la aplicación sea más segura, lo que hace es no permitir que la aplicación conozca el entorno en el que se encuentra. Ella no sabe la máquina en la que está, ni sabe las aplicaciones que están instaladas al lado de ella. No lo conoce. Entonces, ¿cuál es el tema? Para poder salir de ese contenedor, necesitamos APIs. Y las APIs son justamente los frameworks que provee cada empresa, obviamente, con su plataforma para que nosotros accedamos a ellas. Entonces, ¿por qué es importante esto? Si crearon más APIs, significa que nuestra aplicación va a tener acceso a muchos más recursos del sistema operativo que los vamos a poder acceder ahora desde aplicaciones Windows 8, nuevas, obviamente, con la experiencia nueva. Entonces, a partir de este momento, les voy a empezar a contar qué es lo que tienen que tener en cuenta en sus aplicaciones Windows 8. Windows ha sido reimaginado, es el concepto que ellos plantean. Entonces, al hablar de que Windows ha sido reimaginado, obviamente, muchos ya estamos familiarizados con este entorno. Quieren cambiar, obviamente, la experiencia. Y esa experiencia, aunque a algunos les ha resultado, digamos, un poco difícil de asimilar, el punto es que están haciendo una transición, es una transición al hecho de que cada día vamos hacia un futuro donde los entornos que tenemos van a ser más táctiles. Obviamente, nuestro entorno natural de manejo del mouse, de escenarios donde hay controles pequeños y detallados, van a seguir existiendo. Pero la plataforma lo que está haciendo es evolucionando para que en el futuro hayan experiencias más ricas, como esos videos que vemos de futuro, donde todos los vidrios, todos los escenarios son táctiles y cosas como esas. Este es un primer paso para cambiar esa experiencia, llevar a los usuarios a que su plataforma natural sea diferente. Entonces, si ven, los que no lo conozcan, obviamente sé que muchos ya lo conocen, las aplicaciones definitivamente lucen de una manera diferente y hay que pensar en cómo construirlas de una forma diferente. Las aplicaciones tienen mucho más espacio, tienen mucho más aire y el contenido es mucho más gráfico, mucho más que pensar en un montón de menús que hay en la pantalla, que es lo que vamos a ver en detalle. Esta diapositiva me gusta mucho, se ve un poquito solamente, pero si ven, las nubes que están reflejando el clima se están moviendo. ¿Qué pretende Microsoft con esta visión de hacer sentir a la gente viva y conectada con sus aplicaciones? Justamente eso, cambiar ese escenario estático en el que interactuamos con nuestras aplicaciones y que todas las aplicaciones que tenemos se comuniquen con el usuario y le den una experiencia mucho más viva. Esto es simplemente una aplicación de clima, pero de inmediato te hace sentir una sensación diferente, te hace sentir conectado y vivo, viviendo la experiencia que tienes en la aplicación. Además, tenemos que entender que el esquema de distribución de las aplicaciones ya cambió. Ya no nos van a vender un instalador de una aplicación en un disquet o lo vamos a descargar de internet, no. Así como trabajamos las aplicaciones en el celular desde una tienda de aplicaciones, así mismo se van a instalar las aplicaciones en Windows 8, desde la tienda de Windows 8 particularmente. Por lo tanto, la idea es que nosotros estemos en esa tienda de aplicaciones y tratemos de que nuestra aplicación se destaque dentro de las miles de aplicaciones que hay ahí. En la medida que nuestra aplicación se destaque y la pongan en el Spotlight, por ejemplo, obviamente muchas personas cada que entran a la tienda van a ver nuestra aplicación y la van a descargar. Y eso obviamente mejorará los ingresos que tengamos en nuestra aplicación. Entonces, para hablar de Windows 8, tenemos que mencionar algo que ellos llaman 8 traits o 8 cualidades que debería tener tu aplicación para destacarse en la tienda o para generar una excelente experiencia de usuario en Windows 8. Y son estas 8. Seguir el estilo, ser rápido y fluido, ajustarse. No las menciono así de rápido porque en cada una de ellas les voy a mostrar qué significa. Entonces, tiene mosaicos excepcionales, te hace sentir conectado y vivo, usa perfiles en la nube y adopta los principios de diseño. Entonces, sigue el diseño moderno. La silueta de una aplicación moderna. Esta es la silueta más básica que propone una aplicación de Windows 8. Cuando, digamos, cuando a mí me presentaron esta visión, inicialmente fue duro. Es duro asimilar que ahorita ellos pretendan que todas las aplicaciones luzcan de una forma similar. Luego, cuando me explicaron el motivo, entendí un poco más de qué se trataba. Y es, si nosotros vemos, cada aplicación que nosotros creamos hoy en día, cada aplicación que crea un desarrollador, tiene esa necesidad de tener un gran manual de usuario detallado porque cada quien hace la experiencia de la aplicación como quiere, como le gustó, como se la pidieran. ¿Qué pretenden ellos? Pretenden que la experiencia sea unificada. Que todos los movimientos, que toda la forma de poner los menús y todo eso sea una cosa a la que el usuario se va a acostumbrar con el tiempo. Entonces, nosotros bien podríamos hacer la aplicación como quisiéramos y no seguir ninguna de las guías de diseño. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Los usuarios no van a saber cómo usar la aplicación. Si nosotros hacemos la aplicación siguiendo las indicaciones que ellos están proporcionando, todos los usuarios van a saber cómo se manejan las aplicaciones de Windows 8. Van a tener una experiencia similar en todas ellas. Entonces, entendamos qué significa esa silueta. Si ustedes ven, la silueta en la parte superior conserva un espacio y ese espacio tiene un botón que permite al usuario navegar hacia atrás. Pero, además, todas las aplicaciones conservan algo que se llama como una C. Y es que si ven, todas tienen un espacio en la parte superior, en la parte de la izquierda, en la parte de abajo, y el contenido está como flotando en la mitad de la aplicación. Entonces, todas conservan esas líneas. Esto, que se ve poquito, él tiene unas líneas ahí. Lo que nos muestra es cómo para ellos es súper importante la alineación. Y algo que les mencionaba y les hacía énfasis en Windows Phone es que además de darle la libertad al contenido, que no esté atiborrado de controles y de menús, haya una jerarquía en los tipos de fuente. Entonces, si ustedes ven, los títulos, entre más prioridad tienen, más grande el tamaño de la fuente es. De esa forma, la persona sabe cómo llegar directamente al contenido que le corresponde. El contenido antes que el marco. Para esto, hay un ejemplo bien chévere que es este RCS. Eso sería un RCS normal de una aplicación Windows Desktop. ¿Qué es lo que ellos nos están pidiendo? Obviamente, asimilar la nueva experiencia va a ser mucho más complejo. Entonces, nos están pidiendo que hagamos con nuestras aplicaciones ejercicios como estos, y es así. Empiece por quitar las cosas que sobran, que no son necesarias. Entonces, por ejemplo, ellos dicen, los bordes en 3D no son necesarios. ¿Para qué poníamos en 3D todos los botones, todos los menús? ¿Para qué hacíamos eso? Como que no tienen ningún sentido. Entonces, quite todas esas cosas. Y además, quite todas las líneas que poníamos para separar cosas. De inmediato eso cambia la experiencia. Entonces, el usuario no se va a confundir porque no le pongas una línea que separa una zona de otra. ¿Qué es lo que da la separación de una zona de otra? La agrupación lógica de los elementos. Eso es lo que le da. Luego dicen, como, venga, este marco que está allá para proporcionar toda esa navegación y todos esos menús que están allá para proporcionar navegación en las opciones, quítelos, elimínelos. ¿En qué quiere estar centrado el usuario? El usuario quiere estar centrado en el contenido que le ofrece su aplicación. Entonces, ahí no hay sino contenido. Todas las opciones, todo el marco de opciones, el menú que tenía ayuda, ventanas, mosaicos, no sé qué, archivo, salir y todo eso, se eliminan. Van a hacer cosas secundarias y lo que ponemos en la pantalla es exclusivamente lo que el usuario quiere ver. Las opciones adicionales, entonces, ¿dónde quedan? Va a pensar todo el mundo. Y es, las opciones adicionales, como esta es una experiencia táctil y está creada para ser táctil, entonces, el usuario las va a deslizar, el usuario va a tomar su tableta, va a hacer gestos con los dedos desde los diferentes puntos de su tableta y van a aparecer las opciones, ¿sí? Que no tienen que estar en la página principal. Entonces, como ven, las opciones salen de la parte inferior, de una parte lateral, de la parte de arriba incluso. Pero además luego nos dicen, cambie eso y hágalo atractivo, ¿sí? Cambie esa experiencia, use colores, presentele categorías al usuario donde él pueda navegar. Y luego de eso, venga, es que colocar tanto texto a la gente no le gusta. Miren cómo se ve esta experiencia llena de un montón de texto que el usuario ni siquiera va a saber qué es lo que dice en ese momento en la pantalla, sino capture al usuario, capture al usuario cuando llegue a su aplicación y haga que él vea el contenido. Él no estaba buscando las recetas de todas. Él va a buscar una receta, por ejemplo, en este RSS, va a buscar algo bien específico, se va a dirigir a esa cosa bien específica y cuando la seleccione va a encontrar todo el detalle de lo que estaba buscando, ¿sí? Entonces, miren cómo mutó algo que era bien complejo, bien elaborado, algo que era, de hecho, mucho más sencillo, pero que obviamente nos cuesta un poquito llegar hasta allá. Entonces, es necesario enfocarse en hacer experiencias inmersivas, minimice las distracciones que hay en la pantalla para el usuario, todos esos botones en 3D, todos esos degradados y cosas por el estilo, y piense en usar el marco para interacciones, navegación y cosas de ese estilo. Los bordes. Como saben algunos, los que no conozcan Windows 8, Windows 8 trabaja con los bordes y con la parte superior e inferior. Entonces, ¿qué hace el sistema operativo desde el borde izquierdo? Lo que hace es pasar de aplicación. Cuando el usuario quiere cambiarse de aplicación, en vez de hacer al TAF, como lo hacemos nosotros, toma la tableta de esta forma y hace este gesto y pasa de aplicación. Desde el borde derecho, lo que sucede es que el usuario despliega un menú que le permite acceder a las opciones del sistema operativo, ¿sí? Y a unas funciones que le permiten interactuar desde la aplicación que está en primer plano con otras aplicaciones que puedan estar en la máquina. Esta parte acá muestra cómo los lugares para nosotros poner nuestras opciones secundarias están en la parte superior o en la parte inferior. En la parte inferior va a estar el Application Bar, incluso esa pequeña imagen que hay ahí es Internet Explorer. Y en la parte inferior está la barra de navegación con los botones de navegación. Y en la parte inferior lo usaron para que yo, por ejemplo, dijera esta página es mi favorita, entonces allá arriba tengo mis favoritos y los puedo desplegar en cualquier momento. Miren que se quitó todo. Si ese es Internet Explorer y le quitaron todas las opciones que estaban en la pantalla, entonces piensen que tendrían que hacer ustedes con sus propias aplicaciones. De hecho, si bien aquí ese es Internet Explorer, ¿qué hay en la pantalla? es la pregunta. Lo que hay en la pantalla es la página que el usuario está navegando. Eso es lo que el usuario quiere ver, el usuario no quiere ver nada más que eso. Entonces no le pongamos al usuario en la pantalla cosas que no necesita. Entonces esto, no sature su canvas, use los comandos comunes y los demás comandos se manifiestan a través de las barras de aplicación o de los bordes. Hagamos que el usuario confíe en que la experiencia que él conoce de la plataforma esté en nuestras aplicaciones. Con respecto al desarrollo, entonces, el tema está en... Tenemos nosotros que construir todas estas experiencias que quieren que ofrezcamos. Como ustedes saben, Microsoft no tiende a trabajar de esa forma. Las plantillas necesarias para crear nuestras aplicaciones con esa estructura ya existen. Entonces está ahí Visual Studio y están las plantillas con las que yo puedo crear mi aplicación. Yo selecciono mi aplicación, mi aplicación de inmediato puede empezar con la estructura básica y yo empiezo a personalizarla y a ponerle contenido. Entonces miren, por ejemplo esto, es una aplicación que se creó, se le cambiaron las imágenes que hayan en el fondo, se le cambiaron los colores, el título y de inmediato se ve como una aplicación distinta. Y es solo la plantilla, no tiene más de 5 minutos de código. Quizá de diseño, pero no de código. Sin hacer una línea de código, ya mi aplicación se ve así. Si yo le doy play a la aplicación, esa aplicación ya se ve así y no he hecho absolutamente nada. ¿Qué me corresponde a mí? Editar todo el XML o el HTML, según lo que haya decidido hacer. Ambas se ven igual. Esta aplicación que están viendo ahí, la pude haber creado en XML, la pude haber creado en HTML y se va a ver exactamente de la misma forma. Pero entonces yo la personalizo y voy navegando en los detalles de la aplicación. Ya esta no es la página principal, sino la página de detalle y ahí les muestro dos experiencias diferentes. Las aplicaciones en Windows 8 no siempre tienen que estar... Hay una experiencia de multitasking donde yo puedo poner una aplicación de forma lateral como secundaria y mi aplicación en segundo plano. Yo tengo que preparar mi aplicación para que se vea bien según lo que el usuario quiera hacer. Si el usuario le dio por usar mi aplicación en modo secundario, entonces yo tengo que permitir que mi diseño haga eso. Y si le dio por usarla en modo primario, entonces yo tengo que permitir que el usuario la pueda ver también en todos los tamaños posibles. Ahí están las opciones. Y es, además de personalizar cosas como los seleccionados y cosas así, aparece la barra con las opciones que yo quiero ejecutar en este lado. Y hay diferentes formas de agrupar el contenido. Estas son las mismas herramientas que les recomendé esta semana. Para Windows 8 o para Windows Phone es exactamente lo mismo. Y es Den a un Project para los íconos. Recuerden que son gratuitos, pero deben ponerlos en su About. Cooler para las combinaciones de colores. Y Inescape para que grafiquen. Si ven esa aplicación que está ahí a modo de ejemplo, también la grafiqué yo antes. En esta aplicación, esos son los íconos de Den a un Project. Los coloco bajo una paleta de colores de Cooler y empiezo a jugar con el diseño. Ahí están los diseños para Windows Phone y para Windows 8. Jueguen con esos diseños y luego pasen a Windows 8 y construyan su aplicación. Porque lo único que va a hacer es que van a exportar estas imágenes una a una. Las van a poner en la plantilla que ya está construida y ya van a empezar a ver su aplicación en funcionamiento. Comodidad y experiencia en lo táctil. Como desarrolladores, hoy en día nosotros tenemos que pensar en esto. Se acabó el entorno donde solamente usábamos el mouse. Y pensar en eso significa pensar en cosas como estas que antes no pensábamos. Hoy, no solo le tenemos que dejar ese trabajo a los diseñadores, sino nosotros también. Y es, por ejemplo, cuando un usuario toma una tableta hacia donde dirige su mirada. Hacia donde presta atención un usuario cuando mira ahí. Entonces, esto es una cosa que se hace con un eye tracker donde monitorean las personas hacia qué lugar de la pantalla enfocan cuando están en un dispositivo de estos. Y como ustedes pueden ver, los usuarios tienen unas zonas especificadas a donde enfocan. ¿Qué harían ustedes con esas zonas? Poner el contenido más relevante de su aplicación en las zonas donde el usuario más lleva su mirada. Y poner lugares donde haya que interactuar. Poner ahí cosas donde el usuario tenga que presionar botones o cosas de ese estilo. Ese es un análisis de todas esas posiciones que ellos grafican ahí. Pero además de eso, hay que pensar en esto. Y esto es, ¿cómo usan los usuarios de las tabletas sus tabletas? ¿Cuál es la forma en que la usan? Y si nosotros pensamos en eso, nos vamos a dar cuenta que en nuestras aplicaciones no es solo construir la aplicación y ya. Nuestra aplicación tiene que estar preparada para que el usuario se sienta cómodo en la aplicación, usando su aplicación en cualquier punto. Entonces, ¿cuál es el tema? Después de hacer un estudio con varios usuarios sobre cómo usaban sus tabletas, llegaron a esta conclusión. ¿Cuál es el mayor uso que se le da o la posición que se le da a las manos cuando se toma una tableta? Y el análisis da este estudio. Cuando un usuario coge una tableta, casi siempre, obvio, la coloca de forma horizontal. Y las zonas que están en verde son las zonas donde el usuario más lleva sus dedos. Y va, obviamente, disminuyendo hasta desaparecer. Entonces, esas zonas que están ahí son muy importantes para nosotros. Y entonces, ¿qué es lo que nos piden? Lo que nos están pidiendo es esto. Haga su aplicación, pero hágala pensando en eso. Hágala pensando en qué tiene que hacer el usuario, cómo van a ser las interacciones suyas, táctiles, en Windows 8, cuando el usuario tome la tableta en sus manos. Y cuando la gire y cuando haga un montón de cosas. De ahí viene esto. Si ustedes ven, la razón de que las barras estén en la parte de abajo, es porque cuando el usuario tiene la tableta en las manos, puede hacer este gesto sin soltar la tableta. Y ahí van a quedar disponibles. En toda la zona donde él accede comúnmente con los dedos, van a quedar disponibles las opciones. Entonces, si ven, los íconos, por ejemplo, no tienden a estar en la mitad. ¿Por qué no tienden a estar en la mitad? Porque el usuario no lleva sus dedos hasta la mitad. Para que el usuario lleve los dedos hasta la mitad, tiene que desacomodarse y cambiar esta posición. Entonces, de ahí es que vienen las guías de diseño. Y ustedes van a encontrar que, de hecho, les piden que, por favor, ubiquen las opciones de sus aplicaciones a derecha e izquierda, donde el usuario las pueda acceder más fácilmente. ¿Sí? Esto. Traten de no tener miedo a los espacios. Estas aplicaciones, muchas aplicaciones de Windows 8, son con contenido así de simple. Usen más contenido gráfico, más imágenes de fondo, más cosas que comuniquen sentimientos o emociones a las personas y usen el resto del espacio para su aplicación. Y, además, usen la tipografía para crear, como les decía antes, una sensación de que el contenido está agrupado jerárquicamente y que una cosa tiene más importancia que otra. Entonces, de hecho, esto no es solo una tabla o una sugerencia, sino que cuando ustedes están construyendo aplicaciones de Windows 8, tienen disponibles todos los estilos necesarios para crear esta experiencia sin inventársela nuevamente. Entonces, van a encontrar una lista de recursos que les proporciona los tamaños exactos sugeridos por la experiencia para que construyan las aplicaciones. No es necesario inventarlo. Y, por otro lado, tal como en Windows Phone, nos provee la experiencia de que si el usuario cambia el fondo de sus aplicaciones, podamos cambiar automáticamente el texto sin preocuparnos por eso. Entonces, aquí está como un análisis de fuentes. Creo que se ve muy pequeño. Pero cada una de las fuentes, según el nivel de importancia que tenga el contenido en la pantalla, tiene un tamaño diferente. Y entre más pequeño, más detalle es lo que le estás mostrando al usuario. Interacciones. Entonces, sobre las interacciones, tenemos estos otros tipos de ejemplo. Y es, cuando nos hablan de dejar que el contenido respire o dejar que el contenido tenga más espacio, nos están hablando de cosas como estas. Típicamente, nosotros pondríamos en la pantalla un montón de controles y colocaríamos símbolos para que el usuario haga eso. Hoy nos están diciendo algo como esto. Espérense. El usuario, la nueva generación de usuarios que viene y los usuarios como ustedes que ya conocen la tecnología, no necesitan este tipo de símbolos para saber que los cuadros que hay en la pantalla se pueden tocar. Los usuarios de una vez lanzan los gestos sobre las cosas que hay en la pantalla para interactuar con ellos. Entonces, deje respirar el contenido y no ponga cosas ahí. Otra cosa que nos piden es tratar de que cuando vamos a pedir un dato al usuario, cuando vamos a mostrar un menú al usuario, ese contenido sea flotante. Entonces, ustedes van a identificar aquí o en sus máquinas cuando presionan a su usuario o algún elemento de la pantalla que los menús son unas ventanas flotantes que se llaman flayouts que salen en el instante que el usuario presiona algún elemento pero que no se mantienen en la pantalla. Y otra cosa tiene que ver con usar los bordes y los charms. Entonces, los bordes recuerden para poner las aplicaciones pero cuando hablamos de los charms se refieren a esto. Cuando ustedes escuchan la palabra charm se refieren a estos cuatro botones que aquí, esos cinco botones y el botón de inicio. ¿Qué ocurre? En especial, dos botones son muy importantes para sus aplicaciones. Esos dos botones son los dos botones que hay en la parte superior que son el search y el share. Porque lo que hicieron fue decirte algo como si tú tienes algo como esto que es un RCS y tú vas a buscar una receta de cocina que es lo que hay en ese RCS, ¿qué harías tú? Ah, le pondría algún botón, una opción en mi aplicación para que el usuario pudiera buscar lo que quiere sin tener que navegar en todas esas cosas. Lo que te están diciendo es no hagas esas cosas. Unifiquemos la experiencia de buscar para todos los usuarios y la experiencia de buscar para todos los usuarios se unifica con el botón search. Entonces, todas las aplicaciones de Windows Phone deberían, no todos lo tienen, deberían usar el botón search. ¿Para qué? El usuario va a intentar en sus aplicaciones ver si ese botón hace algo. ¿Por qué? Porque todas las aplicaciones que ellos ponen allí hacen eso con algo. La aplicación de correos, cuando yo le doy search buscan todos mis correos, algo que estoy buscando. ¿Qué esperaría el usuario que haga aquí? Que buscaras una receta dentro de la lista. Entonces, todos ustedes deberían pensar qué hacer cuando presionan el botón search. Y cuando presionan el botón share, perdón, cuando presionan el botón share, ¿qué va a pasar? Que va a interactuar con otras aplicaciones. Ejemplo, yo quiero tomar una de esas recetas y compartirla en Twitter. ¿Qué va a hacer el usuario para compartir eso en Twitter? Si yo no pongo la interacción, eso no va a pasar. ¿Cierto? Entonces, no voy a tener que estudiar la API de Twitter o la API de Facebook o la API de lo que sea para poder hacer el share. No. Te están diciendo, no, en Windows 8 no es así. No vas a estudiar ninguna API. Lo que va a suceder es que el usuario ya instaló una vez, probablemente, su aplicación favorita de Twitter, su aplicación favorita de Facebook y ya la tiene en su máquina. Facebook, Twitter y todas las aplicaciones que tengan un comportamiento similar le van a ofrecer a las otras aplicaciones, es decir, a mi aplicación, le van a ofrecer la posibilidad de compartir. Entonces, cuando yo presione share, lo que estoy usando en el contexto de la aplicación se va a poder compartir a través de esas aplicaciones que ya están instaladas y que me permiten compartir sin necesidad de que yo le tenga que poner esa experiencia a mi teléfono, a mi tablet, perdón, a mi aplicación. Eso es muy importante porque nos ahorra mucho trabajo. Igual podrían querer incluirlo, pero se ahorrarían mucho trabajo. Para ser entonces desarrollador de Windows 8 es muy simple. Nuevamente, hay una tienda de aplicaciones como en Windows Phone. La membresía, cuando yo la compré, costaba 50 dólares el año. Podría estar similar o en 90 dólares el año. Y como vemos acá, aquí nos dan un ejemplo en Internet, que ese es uno más de esos de Charm y de la Application Bar, donde además de usar la Application Bar, usamos esa barra grande que hay allá. Que esa barra grande podría ser grande o podría ser pequeña. Ok. Ok. Entonces, miren, por favor, esta interacción. Las interacciones en Windows 8 deberían ser contextuales. Es decir, cuando el usuario saca una interacción de la parte inferior de su aplicación, no debería tener todas las opciones posibles de una vez. O sea, no ocultamos el menú de arriba para mostrarlo siempre, cada vez que el usuario presiona la parte de abajo. Eso no tiene sentido. Entonces, resulta que aquí nos están mostrando cómo hay tres botones de interacción cuando yo estoy en la pantalla general. Pero resulta que el usuario seleccionó aquella, que se ve un poco, seleccionó la primera receta y quiso hacer algo. Entonces, ¿qué ocurrió cuando el usuario seleccionó aquella? Apareció aquella nueva opción de la izquierda que le está diciendo que el usuario quiere volver a su favorito. Entonces, a eso me refiero con usar las opciones de forma contextual. Si yo, cuando tengo seleccionado uno o cuando tengo seleccionado varios, tengo diferentes opciones, tengo que ocultar o mostrar las opciones que son posibles en el Application Bar. Entonces, un ejercicio más de estos. ¿Qué hay de Maloji? Maloji está todo, ¿cierto? El contenido tiene, está lleno de símbolos. Y ya dijimos que lo primero es cero símbolos. ¿Cómo debería ser esto? Primero debería estar así. El usuario sabe que lo tiene que tocar. Pero cuando el usuario lo toque, deberían pasar cosas. Y es, si el usuario lo toca, ofrézcale al usuario las opciones de acuerdo a lo que él quería ver en ese instante. Pero no se lo coloque de inmediato en la pantalla, porque es que miren lo atiborrado que se ve. Y es lo que terminamos haciendo nosotros porque no tenemos mucha experiencia en diseño. Esta ya la vimos. Ok, entonces, esto es, recuerden los flyouts, por favor. Traten de usar flyouts en todas las opciones. Es decir, incluso en estas opciones, si mi botón no hace algo específicamente, sino que mi botón pregunta algo o mi botón despliega alguna opción, lo que tenemos que mostrar son estos cuadritos de flyout que son flotantes. Y además, esta instrucción es muy importante. Estamos muy acostumbrados a usar el message box. Sí, el message box que le dice todo al usuario. Eso, en estas aplicaciones, es una sensación de intrusión. El usuario no le gusta que eso pase, que a toda hora le estén presentando cuadros. Entonces, tal como hacemos en la web, la opción en Windows 8 es pongan los errores en la pantalla. ¿Sí? Díganle al usuario lo que está pasando, pero no le bloqueen la pantalla en lo que él está haciendo. Pongan los errores contextualmente en el lugar donde hay un error en particular. Con respecto a la navegación, tenemos que saber que en Windows 8 hay dos tipos de navegación. La navegación jerárquica y la navegación flat. La navegación flat es muy parecida a la de Windows Phone que les expliqué esta semana y es un stack de páginas que se van apilando. Yo voy navegando, navegando, navegando y me vuelvo. La navegación jerárquica tiene un punto central donde yo tengo varios caminos y siempre debería pensar cuáles son esos diferentes caminos y lograr que el usuario cuando quiera desplazarse hacia un camino diferente vaya nuevamente hasta el inicio. Entonces, ¿hay ahí una aplicación? Mi aplicación, además, tiene este sentido y es, a diferencia de Windows Phone, donde nos decían que sea, por favor, no más larga de 5, aquí te dicen haga la aplicación horizontalmente tan larga como quiera. ¿Qué sentido tiene yo tener una tablet con experiencia táctil y que lo único que puedo hacer es interactuar en esa pantalla chiquita? ¿Por qué? Si todo el contenido lo puedo arrastrar y puedo generar experiencias que son, el usuario no necesita navegar, volver atrás, navegue, vuelva atrás. Trate de generar muchas experiencias de manera horizontal para que el usuario no navegue porque a los usuarios no les gusta la navegación. preferirían desplazar el contenido. Pero además, resulta que en las mismas pantallas hay interacciones diferentes. Si me devuelvo acá, lo que ven acá es un conjunto de cuadros que podrían ser ítems de cualquier cosa y que están agrupados por un subtítulo, pero hay un gesto en Windows 8 que es el zoom óptico y el zoom óptico no tiene que ver nada con que el contenido se vea más o menos pixelado, sino que tiene que ser de tipo semántico. ¿Qué es de tipo semántico? Perdón, el zoom se llama semántico. ¿Qué es de tipo semántico? El tipo semántico es que si yo me pareció que eso estaba muy largo horizontalmente y yo quiero navegar más rápido, hago este gesto en la pantalla y con hacer ese gesto en la pantalla lo que se ocurre es que yo veo en vez de ver cada uno de los ítems de las categorías, veo cada una de las categorías. ¿Eso va a pasar mágicamente? No, pasa muy fácil, pero yo lo tengo que construir, yo tengo que ver en qué escenarios le voy a proveer al usuario la experiencia de hacer zoom semántico. Y las recomendaciones sobre la navegación son de estas. Como estos letreros allí se ven muy chiquitos se los voy a leer, a la derecha dice Hub, Spokes y Details. Entonces, lo que nos piden es haga una aplicación donde su primera parte es un Hub donde ofrece toda la información que el usuario necesita, lo que el usuario quiere ver de primero y luego empiece a navegar. Entonces, en los Spokes presente información un poco más detallada de lo que está en la parte de superior y en el Detail obviamente ya todo lo que el usuario necesita saber, sean formularios o contenido. Obviamente los ejemplos casi siempre los hacen con contenido que se puede leer, pero también podrían ser formularios, no hay ningún problema. Solamente traten de que el usuario no se pierda, o sea, no pongan 5, 6, 7 niveles. Después de que yo llegue a un Detail solo debería tener un camino y es volver atrás para poder buscar otro camino, otro contenido. Y el Zoom semántico. Y la navegación, hay unas líneas muy pequeñas, podría ser en cualquier parte, yo podría navegar de un, yo podría dar click a un elemento y navegar horizontalmente, o dar click a un elemento y navegar abajo y cosas así. Pero no generar más de 3 niveles. Ok. Entonces, obviamente, esto casi que la gente lo usa como una crítica contra Windows 8, pero es que no puede ser una crítica a algo que fue creado con ese sentido. Entonces, Windows 8 obviamente está diseñado para Tactile, está diseñado para que los usuarios tengan este tipo de interacciones y hay unos gestos puntuales que tiene el sistema operativo. Pero además, ellos lo que nos garantizan es que, aunque esté diseñado para Tactile, van a dar soporte al mouse. Y yo no me tengo que preocupar por si un elemento reacciona al mouse y reacciona a lo táctil. El mouse es gratis, es como lo que dicen ellos. Yo le doy lo táctil y le doy el mouse, pero usted no se preocupe. Ejemplo, el Zoom semántico que les acabo de decir que se hace en la pantalla, ¿cómo hago yo un Zoom semántico con un mouse? Claro, hay un gesto en el mouse para hacer Zoom semántico y es presionar el control y la rueda, por ejemplo. Entonces, para cada gesto táctil hay su correspondiente gesto con el mouse. Esto, con respecto a lo que les conté, es cuando construyan sus aplicaciones, piensen el usuario cómo las usa y cuando hagan pantallas de interacción, pongan el contenido donde el usuario va a interactuar en la parte superior, pero cuando hagan pantallas que el usuario tiene que leer contenido, pongan el contenido de interacción en la parte inferior y la lectura en la parte superior y obviamente ya vimos por qué. ¿Qué significa que una aplicación Windows 8 se ajusta y cambia con elegancia? Significa esto, ustedes tienen que pensar que las aplicaciones Windows 8 hoy no solamente están en tablets, sino que están en PCs, hay gente que los usa en televisores y cosas de ese estilo y su aplicación debería funcionar bien en todos esos factores. Entonces, ellos lo que le dicen es escale todo su contenido con elegancia y en todas las formas posibles. Entonces, esto es, escale en todos los dispositivos, pero además escale en todos los tipos de pantalla. La pantalla mínima que se soporta Windows 8 es 1024.768 y la mínima desedada sería 1036.768 y estas son las posibles formas en que se podría poner la aplicación en modo secundario o en modo vertical. Aquí está el Snap. Esta instrucción es mucho más para Windows 8. Como eso va a cambiar en 10 días, les voy a contar la nueva instrucción y la nueva instrucción es, antes habían estas cuatro posiciones que les mencioné aquí atrás. Entonces, estaba la completa que es la segunda, el Snap View que es esta tercera y el Portrait que es la vertical y teníamos que trabajar para esas tres. Ellos ahora están diciendo que escalemos un poco más similar a como lo hacemos en HTML y es que según el tamaño de la pantalla nos ajustemos a lo que el usuario tiene, teniendo en cuenta que el mínimo tamaño posible es de 320 como lo era el Snap que está vigente en este momento. y que no lo estará en unos días. Entonces, ahí está mi aplicación. Si un usuario decidiera usar permanentemente mi aplicación como Snap View, yo lo que tendría que hacer es dejar que el usuario pueda interactuar absolutamente en toda ella de ese tamaño. Entonces, si ven, el tema es que muchos podrían estar pensando que la explicación de trabajar en Windows 8 tiene que ver más con el código de cómo se hace algo o Windows 8 pero no tiene que ver tanto en eso. Tiene que ver más con el tipo de pantallas y con la forma en cómo tienen que saber cómo hacer sus aplicaciones. Otra manera de escalar es esta. Cuando yo tengo una pantalla con esos ítems ahí, cuando yo escalo a una pantalla o a un televisor de X pulgadas, no estamos pidiendo, no se está pidiendo que escalen las imágenes y que se vean más grandes. No están pidiendo eso. Miren la diferencia cuando escala una aplicación lentamente. Esas son pantallas cada vez más grandes y miren lo que está haciendo el contenido. ¿Qué está haciendo el contenido? Se está reacomodando a la pantalla. No estoy creciendo el contenido en pixeles, sino que él se está reacomodando. Sus aplicaciones deberían hacer eso. ¿Yo tengo que saber cómo hacerlo? No. Ustedes saben que hay controles que hacen ese tipo de cosas. Lo que tengo que preocuparme yo es si sí lo está haciendo. cuando hablamos de contratos entonces ya se los había mencionado. Ya va a empezar por allí la charla que todos quieren ver entonces. El share es el charm que está a la derecha y cuando yo hago ese charm miren lo que hay acá. Esa es una aplicación de cocteles y el coctel lo que se hace es compartirse a través de Twitter. esa es mi aplicación yo construyo esa aplicación alguien construyó esta otra aplicación establecen un contrato yo conozco el contrato y lo que hago es hablarle a la otra aplicación para que comparto. El search como ya les dije es una experiencia que provee el sistema operativo es este pedazo azul que está acá y esa es por ejemplo Kindle entonces cuando yo tengo mi Kindle si yo quiero buscar mis libros favoritos despliego el search del sistema operativo busco mi libro y lo que aparece acá son los resultados. ¿Sale automático? No. Yo tengo que construir el search que se despliega cuando este botón se oprime. Y los settings resulta que todas esas opciones de menú que teníamos antes yo no las he mencionado otra vez. Les mencioné unos botones en la parte inferior unas interacciones en la parte superior pero resulta que inevitablemente nosotros necesitamos esas opciones de menú que habían antes las necesitamos en algún lugar. Eso se despliega a través del charm de settings. Cuando yo le doy al charm de settings la mayoría de personas usan ese botón para configurar algo en el sistema operativo. Lo que sucede aquí es que yo tengo que sacar ese menú de opciones que necesitábamos antes ese menú que tiene cosas avanzadas para configurar tiene que estar ahí mismo y se hace a través del charm de settings. Esta es como la instrucción de todos esos charms y es no reinventemos la rueda trabajemos con lo que ya existe y hagamos que todas las aplicaciones a pesar de ser diferentes aplicaciones trabajen como si fueran una sola. Y nuevamente el énfasis en esto que es como ustedes saben es muy importante para Windows 8 o para Windows Phone y es el uso de los tiles recuerden cómo usar los tiles mostrar la información al usuario que sea viva relevante imágenes de lo que está pasando que habló su mamá que hablaron sus amigos cosas de ese estilo el usuario va a querer ver ese tipo de cosas entonces hay muchos estilos de tiles en sus aplicaciones que pueden usar y obviamente eso va a que nos haga sentir vivos y conectados la experiencia con nuestro entorno social no les voy a leer todo eso para terminar los últimos dos puntos de diseño y de nube otra instrucción para los desarrolladores es traten de mantener a sus usuarios conectados sin importar el dispositivo en el que se encuentren recuerden que cada usuario tiene un espacio en el SkyDrive que está disponible y ese espacio está disponible no solo para que ellos guarden archivos no, eso no es solo así sino para que el usuario guarde configuraciones de sus aplicaciones y ustedes a través del API SkyDrive la puedan leer y puedan reflejar las preferencias de un usuario y por último no olviden la simplicidad en el diseño que viene inspirada desde la escuela de arte o a house poner experiencias típicas del usuario de su entorno real y preocuparse por la tipografía si ustedes quieren saber y sentir que es el movimiento a través de la tipografía busquen este término en 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 YouTube donde ustedes quieran y van a encontrar videos de tipografía que les ayudan a sentir eso y listo estas estas diapositivas entonces las compartimos lo único que les quiero mencionar para su autocapacitación es lo que va a quedar al final como referencia es esta página es el link es importante para que por favor los que quieran estudiar ya el código y cómo se construyen las aplicaciones entren ahí son 10 capítulos que les enseñan paso por paso cómo hacer aplicaciones para Windows 8 y muchísimas gracias aplausos 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 aplausos